Negro Te voy a dejar, no quiero más líos contigo A ti te gusta pegar, pero eso no va conmigo Oye, negro, te voy a dejar, no quiero más líos contigo A ti te gusta pegar, pero eso no va conmigo Son los celos que te matan, que no te dejan vivir Ya verás que si no cambias, te tendrás que arrepentir Oye, negro, te voy a dejar, no quiero más líos contigo A ti te gusta pegar, pero eso no va conmigo Son los celos que te matan, que no te dejan vivir Ya verás que si no cambias, te tendrás que arrepentir Oye, negro, te voy a dejar, no quiero más líos contigo A ti te gusta pegar, pero eso no va conmigo No va conmigo, que va, que eso no va conmigo Tú a mí me quieres pegar, pero eso no va conmigo No va conmigo, que va, que eso no va conmigo Si tú me pides besito, ya verás lo que te digo No va conmigo, que va, que eso no va conmigo Si tú me llegas a pegar, yo a ti también te castigo No va conmigo, que va, que eso no va conmigo Pica, camión, anota, flora No va conmigo, que va, que eso no va conmigo Si tú me pides besito, ya verás lo que te digo No va conmigo, que va, que eso no va conmigo